Tras el presidente Guillermo Lazo llamar a la muerte cruzada en Ecuador, pues se impuso en primera vuelta la candidata del correísmo, la señora Luisa González, abanderada por el partido político llamado Revolución Ciudadana. Esto abrió paso con la mayoría de votos para consolidarse como una de las contrincantes a medirse en la segunda vuelta, aunque no cuenta con el respaldo de la mayoría de los ecuatorianos. En estas estadísticas electorales no dan como favorito al correísmo, al régimen de Correa dentro de la población, pero González es la única representante de la izquierda que se alzó con un 33,36% de los votos. Sin embargo, la centro derecha se vio representada por varios candidatos, había muchos, y Daniel Novoa, que es el segundo candidato en medirse, pues logró un porcentual del 23,62%, otros el 14,68% y al final está el Otto Sommer, que estaba con 7,05%. Cristian Zurita, quien sustituye a Fernando Villavicencio, llegó a un 16,5%, lo que esto representaría un unión de un total de un 61,4% del electorado. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos estos candidatos de la derecha podrían llegar a un 61,4%, que fue lo que llegó cuando el pueblo dijo no, que necesitaba que esto no ocurriera en Ecuador. Y la otra candidata, que es la candidata del correísmo, quien en declaraciones ha dicho que si ella se llega al poder, uno de los más importantes que va a estar en su cargo va a ser a Correa. Imagínate este avance de lo que ella tiene en su campaña electoral, donde asegura que tras convertirse en presidente, Rafael Correa, pues sería parte de su equipo asesor. El otro candidato, quien va a ir la segunda vuelta con ella, su padre ha sido candidato presidencial en Ecuador por siete veces, lo que quiere y espera, que tiene toda la fe y la esperanza de que su hijo, pues sí logre lo que él no pudo en tantos años. Vamos a esperar a ver qué ocurre, Giovanni, pero hay un buen síntoma de que todavía las personas en Ecuador, pues sí identifican que no quieren el régimen de Correa. Ojalá, Wendy, porque supuestamente el sistema político que maneja Latinoamérica, un sistema terrible, 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 pero ojalá, imagínate, ahí asesinaron a la persona que estaba, no era en primer lugar, ni en segundo lugar, pero sí. Tenía un gran porcentaje. Yo creo que estaba en cuarto lugar, pero el porcentaje era grandísimo y había ido al exilio porque no era simpatizante del señor Correa. Yo creo que los países necesitan madurar un poquito más en lo que está pasando a nivel político y creo que lo van a lograr. Yo creo que Latinoamérica tiene que dar un giro enorme en todo lo que está pasando porque es tan terrible, tan terrible la situación. Pero lamentablemente, Wendy, es un cambio a largo tiempo y la verdad que la mayoría de las personas, en vez de que, y eso es algo que es muy bonito decirlo desde afuera, ¿no? Pero que en vez de seguir luchando nosotros nos vamos al exilio y eso pasó con Cuba cuando muchas de las personas emigraron de Cuba y vinieron aquí a los Estados Unidos igual de Nicaragua, lo mismo de Venezuela, lo mismo de toda Latinoamérica, peruanos, no pueden seguir luchando porque es posible que pierdan la vida. Y entonces es mejor irte al exilio y acomodarte en el exilio y a veces que es tan problemática la parte de cuando tú eliges a otro candidato y esto como parte de la historia, ¿no? Te vas a la parte de los nicaragüenses en el año 1979 cuando una dinastía, y se era una dinastía de los Somoza, estaba Somoza de Baile, estaba Somoza García, era un traspaso de poder político a los familiares y el pueblo estaba cansado. Y aparte de eso, que cuando llegan al poder los sandinistas llegan a través del voto, no por una guerra, pero cuando se colocan tratan de traer a la población más baja a darle la parte de lo que no se le daba, que era la parte de la educación, la parte de llevarlos a las escuelas, de explicarles los derechos, de darle tierra, y cuando tú vienes a ver, el sistema lo cambiaron, pero se posicionaron en el poder y ahora, después de 30, 40 años, hay la misma miseria, hay los ricos, y los ricos que eran los pobres, en alguno de ellos, del sistema sandinista, y se convirtieron en una dictadura. Y entonces, en eso va de generación en generación en cada uno de estos países, y que lamentablemente el pobre sigue siendo pobre, y la única forma que salimos, tenemos que salir al exilio. Y desde el exilio, cuando tú vienes a ver, haces familia, llegas a los Estados Unidos, o que vas a X país, y lamentablemente tienes que aprender a convivir, a salir adelante en los países como inmigrantes. Y vienes aquí, por ejemplo, a los Estados Unidos, que es un país completamente diferente a sufrir. Uno de los primeros sufrimientos es la familia, te separas de la familia. El segundo, tienes que buscar la adaptación. Y el tercero, tantas barreras que existen, pero, vienes a triunfar, pero no tienes el problema de que alguien te está persiguiendo, de que te pueden asesinar, las familias te la pueden raptar. O sea, tienes una tranquilidad, y eso es lo que hacen los Estados Unidos, Wendy. Así es. Abogado, ¿qué opina usted de esta situación? Bueno, hay un círculo vicioso en cual...